¡Aplausos! Y lo logramos, finalmente, gracias a nuestro esfuerzo, lo logramos. Hemos culminado nuestros estudios de máster en España y hemos recuperado nuestras noches y nuestros fines de semana tan anhelados. Lo logramos gracias a nuestra disciplina, gracias a nuestro esfuerzo y compromiso. También gracias a Google y gracias a nuestro compañero que nos dejaba sus apuntes y al que siempre estuvo allí en los exámenes cuando lo necesitábamos. Por esto y por miles de razones más, estamos aquí hoy celebrando nuestro acto de grado. Agradezco enormemente a EUDE y a todas las autoridades por recibirnos con tanto aprecio y respeto. Esto es algo digno de nosotros, porque hace un año nosotros llegamos a decir presentes a esta escuela de negocios y hoy estamos aquí reunidos celebrando. Veo esta sala llena de psicólogos, de ingenieros, de administradores de negocios, de padres, de madres, de novios, esposos, peruanadas, prejuntes, etc. A todos y cada uno de ustedes quiero contarles solo tres historias de mi vida. La primera de ellas la he llamado lo importante. Hace algunos días estuve viendo una foto de mi graduación del preescolar. Eso fue hace 21 años, tenía 5 años. ¿Y qué me recuerdo yo? Cuando vi la foto, me recordé de la chica que me gustaba. Y apostaría con ustedes una cerveza, y son bastantes, que me recuerdo su nombre y se llamaba Gabriela. De mi graduación del bachiller, ¿qué me recuerdo? Eso fue cuando tenía 10 años del colegio, disculpen. Hace 10 años. Me recuerdo cómo corría con mi amigo durante todo el colegio en los horarios de descanso. Y me recuerdo también cómo me trataba mi maestra preferida, porque además yo era también el preferido. ¿Qué me recuerdo de mi graduación del bachiller? Me recuerdo cómo me la pasaba con mi amigo, mi primer amigo que me enseñó a jugar ping pong. Cuando todo el mundo sabía, menos yo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Algo muy sencillo, muy básico. ¿Qué va a pasar de nosotros cuando nos recortemos hace algunos años sobre esta experiencia? Dudo mucho que nos recordemos del contenido programático, del horario de las clases, de los nombres de todos los profesores y de todos nuestros compañeros. Dudo mucho de eso. Pero de lo que sí estoy seguro, es que no nos olvidaremos de aquel profesor que no solo nos formó para el máster, sino también nos formó para la vida. Estoy seguro que tampoco nos olvidaremos de nuestros compañeros, de aquel que siempre tenía un plan, de aquel que nos invitaba y nos anotaba en las listas en las discotecas, y tampoco nos olvidaremos de aquel que siempre nos apoyó. De esos, estoy seguro que ninguno de nosotros nos olvidaremos. Llegamos siendo personas totalmente desconocidas, de muchísimas partes del mundo. 18 países, 18 nacionales, si no me equivoco, comentó Luis anteriormente. ¿Y en qué nos hemos convertido? Nos hemos convertido en posibles socios o colegas de trabajo. Nos hemos convertido también en amigos, en posibles familias, compañeros de vida, relaciones amorosas temporales, sin entrar en muchos detalles. ¿Sí? En todo eso nos hemos convertido. Y eso es lo primero que quiero decir, mi primera historia. La segunda historia la he llamado la procrastinación. Yo personalmente defino la procrastinación como un arte, como un arte de postergar las cosas importantes por otras menos importantes. Y el claro ejemplo es este discurso que tengo ahora en mis manos. Cuando Juan me indicó que sería yo quien diera este discurso, tenía dos meses para prepararlo. Un discurso de 10 minutos, dos meses, suficiente tiempo. Pues dos meses, la realidad es que esos dos meses se convirtieron en dos semanas. Esas dos semanas se convirtieron en que solo tenía un día disponible para escribirlo. Seguro le sonará por el TFN, ¿cierto? Dejándolo a última hora para imprimirlo, para sentir lo que es la adrenalina, ¿no? A mí un paso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Qué sucedió? Todos y cada uno de ustedes imprimieron su TFN a tiempo y yo preparé mi discurso y lo tengo aquí presentándolo ante ustedes. ¿Saben por qué resultó bien? Porque este tipo de asignaciones, este tipo de tareas, tienen un plazo de entrega definido. Cuando se acerca peligrosamente la fecha de entrega, nuestro cerebro actúa y nos hace activar para trabajar y ponernos en ello. ¿Pero qué pasa con las tareas que no tienen un plazo de entrega? Es difícil saber una, por ejemplo, comenzar a alimentarse bien, por ejemplo, hacer recorde, por ejemplo, ayudar a mejorar la relación con tus seres queridos, con tus familiares, a cuidar de tu salud, a ver más seguido de tu familia y demás. En todas estas situaciones tenemos un problema, porque es que nuestro cerebro no se va a activar naturalmente, porque no hay una fecha de entrega que nos presione. Podemos posegar esta actividad hasta el infinito, porque además todos, cada uno de nosotros incluyéndome, somos expertos en decir algo y en no cumplirlo. El lunes empiezo el gimnasio, mañana empiezo comer sano, iré a ver a mis mejores amigos, etc. Para hacer todo eso que queremos hacer, necesitamos gestionar tres puntos claves en nuestra vida. Lo que es el compromiso, lo que es el enfoque y lo que es la confianza. Tienes que confiar en algo. Como decía Jobs, pueden confiar en el karma, en el destino, en su instinto, pero confiar en algo. Y confiar en que todas las cosas que al día de hoy están haciendo, de alguna forma se van a conectar en el futuro. Y además de confianza, tienes que perseguir sus sueños. Hay una diferencia enorme, enorme entre soñar y cumplir nuestros sueños. Y la diferencia somos nosotros, todos y cada uno de ustedes. Tienes que trabajar en ti, porque los sueños no solo se buscan, los sueños los atraes. Y para atraerlos, tienes que trabajar en ti y mejorar tus hábitos. Empezar a leer, por ejemplo, para abrir tu mente a nuevos conocimientos. Empezar a comer mejor, para tener más energía. En moverte constantemente, para estar en los lugares y puntos estratégicos. Y sobre todo, en divertirte. ¿Por qué divertirte? A principios de esta convocatoria, con el grupo 3MBA, que es mi grupo, planificamos una excursión, una ruta de senderismo a uno de los picos más altos de Madrid. En invierno. Fue una aventura fantástica. Cuando llegamos a la cima, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, estuvimos solo un par de minutos para hacernos unas fotografías, descansar y continuar con el descenso. ¿Qué fue lo importante? No fueron los dos minutos en la cima. Fueron las horas que pasamos en el camino, en el recorrido, hasta llegar a ella. Todas las anécdotas, las bromas pesadas, que las conocen los que estoy comentando acá, y demás. ¿Qué quiero llegar con esto? Lo mismo sucede con nuestros objetivos, tanto personales como profesionales. No es llegar y alcanzar el objetivo. Es disfrutar todo el camino que trazamos para llegar a ellos. Hace algunos minutos hablé sobre actividades y situaciones que no tienen plazo de entrega. Y le dije que era imposible que nuestro cerebro se activara. Pues, perdón, ¿por qué les mentí? Realmente, sí existe una forma de activarlo. Hay un calendario. Ese calendario se llama el calendario de la vida. Y es ahora cuando yo lo enlazo con la tercera historia que quiero contar. Que es sobre la muerte. Les contaré algo muy personal, muy, muy personal, que no he contado en público desde que sucedió, pero considero que es el mejor momento, por lo menos por ahora, para hacerlo. Hace cuatro años emigré de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida, como la gran mayoría de todos ustedes. Con todos los esfuerzos que eso conlleva, que también ustedes lo conocen. En una noche, un mes después de haber llegado a Madrid, estaba en la habitación de un compañero, de un amigo que me recibe en su casa, me da su teléfono móvil y me dice que es mi tío. Me recuerdo muchos detalles de esa noche. Incluso me extrañó muchísimo que mi tío llamara a mi amigo, que no tiene relación directa, para comunicarse conmigo. Pues la noticia no era muy buena y sus palabras textuales fueron Hijo, tu padre ha fallecido. Confieso que me costó como un minuto procesarlo. Fue difícil. Claramente fue algo imprevisto para toda nuestra familia. Las personas no tenemos constancia de que podemos partir de este mundo en cualquier momento. Desde que nacemos, comenzamos un viaje con destino al final. Y disculpen si soy crudo, pero es la realidad. Nadie quiere morir. Incluso los que quieren llegar al cielo no quieren morir para llegar al cielo. Sin embargo, la muerte la considero el mejor de los inventos del mundo. Neil deGrasse dijo en una entrevista que todo el conocimiento de que voy a morir es lo que crea el enfoque en estar vivo. Hoy, este estado que yo defino como la muerte es muy bueno porque cambia lo viejo por lo nuevo. y hoy en día nosotros somos lo nuevo. Más temprano que tarde seremos reemplazados, pero mientras seamos reemplazados, disfrutemos viviendo nuestra vida. Viviendo la vida que queremos ver. No malgastemos nuestra vida viviendo la vida de otras personas. Una vez leíste así, vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás la razón. No guardes esa botella de vino especial para una ocasión especial si no has que todas las ocasiones sean especiales. Viaja a ese país que quieres conocer, aprecia muchísimo más a la naturaleza, perdona más, ríe más, baila y canta aunque no sepas ni bailar ni cantar. Este evento no lo considero el cierre de una etapa en nuestras vidas. Todo lo contrario, representa más bien el inicio de nuevas y mejores aventuras. Quiero acabar mi discurso resaltando lo importante que es la humildad porque antes de profesionales somos personas. No debemos olvidar nuestros orígenes, nuestros países, nuestros familiares, nuestros amigos y ahora a esta escuela de negocio tampoco podemos olvidarla. por habernos recibido y por convertirse en nuestro segundo hogar. Los invito a llevar siempre en alto estos pilares, a cumplir nuestros sueños, a traerlos, a demostrar al mundo que estamos aquí para hacer del mundo un mundo mejor, a disfrutar de todo lo bello que es esta vida y a aprovechar la oportunidad de ser feliz y de ser feliz a lo que nos rodea. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.